¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí un nuevo día más combat en Kytos Y os sorprenderá que la última vez que jugamos a esto fue ayer Está a 10 del 9, estamos a 11 del 9, si no me equivoco No, estamos a 12 del 9, estamos a 12 del 9, ¿verdad? Vale, bueno, antes de ayer, da igual, hace dos días Así que vamos a cargar esta partida Estamos aquí en Mintac, espera, la guardé, ¿verdad? Sí, vale, entregué a... ¿cuál era? No me acuerdo, un manos de constelación Acabamos de salir de... tenemos ahí a Kalas, eso es nuevo, ¿no? En el capítulo anterior derrotamos a Kalas en combate También, por desgracia, Lady Melodia consiguió revivir al dios oscuro Malpersio Y ahora, con Misuti, tenemos que ir a atravesar las nubes ponzoñosas Para conocer su tierra Al lugar donde están los hijos de la tierra Que fueron los que... Learon contra Malpersio en la antigüedad y demás Así que, sin más dilación, vamos a montar al dragón blanco Me dijeron el nombre del dragón blanco hace tiempo cuando estábamos en Wesson Y ya no me acuerdo cómo se llamaba Vamos a ver esto Le he liado, eh Vale Me va a pasar por delante de Khorhydra Han atravesado Khorhydra directamente Hacia las nubes ponzoñosas El dragón blanco no podrá acercarse más Justo me estaba preguntando eso Bastante cerca estamos ¿Listos todos para saltar listos? Bueno, yo no me fiaría mucho Pero, pero sí Si el gran Misuti lo dice, haremos caso ¿Saltar? Oye, un momento ¿Estás diciendo que tenemos que saltar a esa cosa? No lo dijo antes ¿Por qué sí? Cuando estábamos reunidos acerca de... Hablando acerca de qué hacer y demás Dijo de atravesar las nubes ponzoñosas No de saltar directamente a ella Pero vale Correcto 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 ¿Me calas al traidor? No te puedes quejar mucho Traidor Solo de verlas me entran náuseas Empieza a pensar que no es buena idea Es demasiado tarde Esa tarde A saltar Confiemos en el gran Misuti y saltemos No preocuparse Saltad y seguid a gran Misuti Perderos no temáis Solo un poco No mucho No mucho ¿Qué es lo que te da? Es bueno Hay que tener en cuenta que al gran Misuti Nos lo encontramos perdido Entre dimensiones en Mira O sea Que gracias a él conseguimos salir de ahí Bueno Nos ayudamos mutuamente Digamos A saltar Y pensar que mi abuelo me decía Que eligiera bien a mis amigos Ahora ya sé a qué se refería Algo que tengo que aprender yo también Porque los elijo fatal Venga Vamos Calas A la mierda A mí me daría mucho respeto saltar Adiós rodillas Vale ¿Puedo mover ya? No Laberinto de Dur ¿Puedo mover ya? No Todavía no Vamos a ver qué más dicen por aquí ¿Dónde estamos? Bueno Bueno ¿Por dónde se va? Gran Misuti Ahora dirá No saberlo ¿Dónde están tus paisanos? Los ojos de la tierra El camino desconocido Pues eso El camino desconocido es Gran Misuti se desvió Se equivocó Pequeno error de cálculo Bueno No tenemos más remedio Que seguir adelante Pues vamos a seguir adelante Me arrepentiré de no guardar aquí Porque acabamos de empezar el capítulo Y no voy a volver a guardar Espero que no Ahora bien Cada vez que yo os decía No recuerdo esto que está pasando Pero sí que recuerdo A ver Vale Creía que nos estaba escuchando Sí que recuerdo Una parte que viene después Recordaba esto No sé exactamente qué pasa aquí Pero recuerdo Esto Y un poquito lo que viene después Más allá de lo que viene después de esto Creo que me debí quedar por ahí Porque ya no recuerdo mucho más Así que esto es un laberinto Y estamos viendo como Si utilizamos la planta como referencia Va cambiando como la orientación ¿No? Así que vamos a hacer planta derecha Y luego dependiendo Pues ya veré Un poquito más Ya veré a donde Mira un Magnus Un Harry y un Magnus Esos son enemigos Vamos a A pelear Vale Recuerdo que los aliens Esos del centro Eran jodidos Pero no sé por qué Recuerdo que eran una tocada de pelotas Creo que eran vulnerables al fuego Dos, dos Dos Vamos a probar con estos elementos A cuatro 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 Que vamos a dejar así ¿Es eso lo mejor que puedes hacer? Vale Es vulnerable a fuego Y resistente a Kronos O sea Estoy viendo que cuando estoy aquí No se ve mucho el ataque Pero bueno Se ve el total Así que está bien Vale Entonces Será resistente a agua también Pero con mi sucio No tengo gran cosa Así que vamos a pegar con lo que haya Y Me da inundación también A ver cuánta vida tiene Vamos a ver esto Sigue aguantando Aunque ya está muy débil Debe tener mil de vida Mil de vida más o menos Vale Aquí defensas Ojo Que tenemos sacadas Digo Esa voz me suena familiar Que ya tenemos a Kalas otra vez Primer combate Desde que recuperamos a Kalas En nuestro grupo El deck debe estar como la mierda El de Kalas Pero bueno Vamos a A tallar con lo que se pueda Tiene que estar ya muerto Así que no voy a tirar más Más Magnus Eso es 370 y al pozo Ya O sea Hacía muchísimo Que no Que no tenía Kalas Aquí en combate Vamos a tirar Iba a tirar el Finns Pero bueno Ya nada Lleva muchísimo Muchísimos Ya no solo en capítulos O en tiempo de juego Sino que Como esto Ya sabéis que lo grabo Muy de vez en cuando Últimamente Estaba aumentando La carencia Pero bueno Eso No He mezclado luces Cruybes Yo que sé Lo voy a dejar así ya Porque la estoy liando La he liado muchísimo Me he mezclado Me acabo de dar 118 de daño Ahí por mezclar luces Cruyde la CC Eso Voy a curar a Kalas Que está un poco jodido Le vamos a aumentar El ataque Que le toca El siguiente turno Me parece Aquí Aumenta el ataque De más 30 Y Lo vamos a dejar así Eso Ya hacía tantos meses De tiempo real Que Ni me acordaba De décadas Vale Vamos a pegar Con lo que se pueda Una de 2-2 He usado luces Que no puedo mezclar Con oscuridad Y todo lo que más Ah bueno Puedo utilizar Da igual 430 cuando es magnus Tengo que utilizar El finisher Creo que iba a quitar Más que Que la pareja Semilla curativa Ojo 300 se ha curado No está mal Y este Semilla curativa Del combo Otro es 300 Pero bueno Han desperdiciado Los dos turnos Porque ahora Me voy a bajar Esos 300 En 0, Vamos a hacer 3 A 4 5 6 7 Y así Lo vamos a dejar Porque podía utilizar El 8 Pero estaba ya Mezclando Fuego y agua Vale Este está muerto Más 64% 938 Pues me voy a comer Una manzana Yo que sé Vas a comerse Una manzana Una naranja What the fuck Como tengo el cerebro En mi defensa diré Que acabo de salir De un stream De 3 horas De pure Starcraft Ahí he subido 4.000 de MMR En mi cuenta En América Y estoy un poco cansado Se me nota Ojo Porque tengo Un magnus vacío Aquí No he subido De Clash Recientemente Porque tengo Un magnus vacío Algunos se me ha Terminado O sea Igual tenía Una naranja Podrida Que se transformó En naranja Podrida Y Se No sé Se habrá Autopaciado Porque no he subido De De Clash Y con Misuti En el anterior stream No sé Porque tengo Un hueco Ahí en el En el deck Vamos a hacer Yo que sé 7-8 A Estoy un poco Bastante En paro Este combate Está durando Más de lo que debería Vamos a pasar El turno ¿Se puede pasar? Vale Vamos a dejar Que pase el tiempo Y aquí Ahora 3-4 4 Joder Voy a pegar Con cualquier cosa Hasta que se muera Tío Ojo Retardo temporal Que no es un insulto Es la magia Del Spiritu Protector Hostiazo Y al pozo Vale Ya he estado durando Mucho este Este combate Vamos a ver Si Aunque sea Este Stream Este video Va a durar Poquito Espero Va a ser un video Corto Aunque sea Vamos a pasarnos El El laberinto El laberinto Y guarda Tampoco tengo Muchísimo tiempo Hay que decirlo Así que vamos a intentar Hacer laberinto Y quiero mirar Queda un poco de agua En la tina volcada Igual hace falta Para algo Vamos a extraer Un poco de agua Por si acaso Fiera falta Y espero que no me pille El enemigo Me pillo Yo lo extraigo Tengo huecos de sobra Si luego no me hace falta Pues ya lo tiraremos En algún momento Vale Aquí vamos a hacer 8 8 8 de nivel 4 Traer 4 4 Lo vamos a dejar así Porque los finishers Que tengo No tenían No para Que yo necesitaba Así que 703 Supongo eso Que todos los enemigos De aquí Tienen Más o menos La memoria Se me ha olvidado Llenar el deck De a Missuti 2 2 4 4 Ojo a esto Un ambar Que no hace nada Pues 4 Me sirve Me sirve Y mala fortuna 4 2 2 4 4 4 El ambar ese No se de que se ha transformado Supongo que No se Tendría alguna sabia Por ahí rara O O ni idea Y el otro huye Ok Perfecto Van a dar menos experiencia Pero Pillamos la fotillo Y un kebab Ahí me estaban dando Ahí Vale Vamos a llenar No se porque tiene un hueco vacío Missuti en el deck Vamos a llenar Esto Tengo 49 50 Quizá Le quité sin creer Algún Algún Magnus Y no lo miré O rompí Ah no Vale Porque tenía el espejo Del océano Pero como se rompió Es un Magnus Diferente Y lo quitaron Fuera de Del deck Antes curaba 1000 Ahora cura 250 Y Darth Decía todo 20 Tesoro sagrado El reino de los cielos O sea La luz divina de este espejo Contiene poder suficiente Para acabar con los espíritus De la oscuridad El verdadero poder del espejo Se perdió cuando se partió En pedazos Es por esto que tenía 49 50 Vale Ah Vamos a Continuar entonces Voy a quitar un ratito La tanque Estoy ya un poco mareado Después del stream De antes que me he chupado De varias horas Así que vamos a mantenerlo Un ratito Sin cam Vale He visto Este bicho ¿Será que tengo que pelear con él? O Yo voy a pillar el Magnus He conseguido el Magnus Pajarito Cenicienta Esto es Un equipo para Para Misuti Aquí equipamiento Vamos a A buscar Porque Me va a potenciar Supongo De elemento Cronos Pajarita Que son Misuti Usa sus encantos Mágicos Para llevar al enemigo A un mundo de sueños Y fantasía Aunque no sirve de mucho Ofrece gran resistencia Al veneno Y a la congelación Vamos a ver las stats Bien de veneno 90 de congelación Luego 15 30 39 13% Me sube un montón La agilidad A Pierdo algo de defensa Pero también Gano ataque Así que es bastante mejor Este pajarito 100 Vamos a pelear Contra este enemigo Que parece enorme Pero digo yo Que podré Contra él Vale Vamos a meterle Con una De 6 6 6 Buen número 4 4 4 5 6 6 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 14 14 15 15 15 15 15 17 21 22 21 22 22 23 23 25 Otra fotillo para convear 6, 6, 6 Y yo creo que ya se muere, así que lo vamos a dejar así Aunque igual le he pegado poco, no sé yo 273 Sí, no, vale, así es suficiente De hecho viene a encortar el combo tan pronto Vale, ahora Tarta Y esto Le vamos a dejar así La Tarta me subió el ataque Aunque yo creo que con el turno de Karas Y el turno de Sela Vamos a poder derrotar al enemigo Voy a tener las berenjenas Y el dando energía Y me voy a quedar así Pero hoy he visto que tengo 3, 4 Así que voy a poder convear bien Vale, son débiles al fuego Así que 6, 6 7, 7 4 No está mal Y casi todo con fuego Así que va a recibir mucho daño Debería ir metiendo todas las turnas de fuego En el mazo de Sela Porque aquí va a ser importante este elemento Vale, una de 7, 8 Y lo que se pueda Así lo vamos a dejar ¿Ha sido suficiente? Sí, parece que sí Creía que iban a ser más duros Pero ha sido suficiente con esto Ok, gorro de chamán Vamos a pillar el gorro o la foto Vamos a pillar la foto Vamos a pillar la fotillo Y vamos a continuar echando un ojo En todas estas... Vale, aquí está la planta Por el otro lado Vamos entonces a la derecha Ok, encontramos la esquina Esquina izquierda A ver Más izquierda Estamos, parece, dando la vuelta Vamos a ignorar este Y vamos a ver que contiene esa... Esa vasija ¿Has conseguido? Ojo El magnus colmillos de luz Un finisher de nivel 7 Que creo que... Era de Liuz Si no me equivoco, ¿no? Creo que era de Liuz Porque lo he dicho Tengo algún mínimo recuerdo De esta zona Ah, no, pues... Es de Kalas ¡Ojo! Un finisher de luz De Kalas de nivel 7 Brutal Vamos a... Vamos a ponerse en el deck De una Además con 4 bolas 5, 3, 6 y 9 Finisher de luz De nivel 7 Después de haber sido Intoxicado por... A... La luz oscura De Malpersio A... Ahora... Pillamos a... Tremendo magnus de luz Tremendo finisher de luz Está guapísimo esto Mira, eh... Finisher de nivel 2 De oscuridad Con solo 2 valores A... 70 y 60 El daño de oscuridad Vamos a cambiarlo por 205 y 160 Golpe maestro de luz De Kalas Concentra luz en su cuerpo Y en la espada Para luego descargar Sobre el enemigo De forma... En forma de columna de luz Bueno, quitamos ese magnus De oscuridad Y... Y lo cambiamos por el de luz La tira está llena de agua cristalina Hemos pillado agua estancada Ahora pillamos agua cristalina Voy a pillar uno de cada Por si acaso Y luego cuando sepamos a... Donde hace falta Pues lo utilizaremos Espero que... Mierda, me va a pillar Casi Espero que... No se me... Destransforme En plan... Se me... Enturbia el agua cristalina Y luego... O sea, por tardar mucho o algo Y luego para donde sea Que funcione Que... Que no me acuerdo O sea... Me acuerdo de la zona Pero no me acuerdo Que había que hacer en la zona Eso... Espero que no... Vamos a ir hacia la planta Espero que no... Tenga que volver Y rehacerlo todo Y espero que sea suficiente Con una sola agua cristalina Y una sola agua estancada Y demás Espero que no haya que... Que va a trackear mucho Ok Otra vasija vacía Oh, que trampa No queda agua la tina volcada Era una trampa, tío Menos mal que... Que lo he visto a tiempo Ok Esto va a ser un combate No puedo esquivarlo Has conseguido el Magnus Moda Sol Brillante Es como la que tengo con... Con Misuti Oh, pues sí que he podido esquivarlo Aunque me he comido este Quiero ver por el otro lado Porque... Seguro que se continúa Por... Por el camino que me he dejado antes Vas a hacer una de uno... Uno Dos Dos Tres Tres Una escalera un poco rara Uno, uno, dos, dos, tres, tres Está, tres parejas y ya está Podría haber un combo que funcionara como ese Estaría guapo 936 Se queda bastante debilitado Así que Uno, dos No puedo cambiar mucho más Voy a sacar con este Fincher Pero yo creo que se muere ya ¿Qué tendrá que suceder? ¿Qué tendrá que suceder? ¿Qué tendrá que suceder? ¿Qué tendrá que suceder? No es seguro Ojo, una tromba Me alegro de haber peleado Una tromba de luz de nivel 4 Un rayo de luz de nivel 4 Vamos a ponerlo en el deck Pero ya mismo A ver que se me ha ido esto un poco a la mierda Ahí está Vale, vamos a ponérselo ya mismo A cela en el deck Porque es de nivel 4 Uno, cinco O sea, cuatro, cinco, seis los valores Creo que tengo por aquí una de nivel 1 De, mira, pues Nivel 1 por nivel 4 Y el mismo valor Solo que ahora con dos valores más Está muy bien eso Bueno, tenía que haber mirado la moneda Que sé que tengo una con Misuti Pero bueno Vamos a mirar aquí al fondo Y si no, luego atrás al otro lado Vale, aquí otro Me va a trincar Se me va a olvidar el camino Para mirar el otro lado Pero bueno Va a haber muchos combates aquí parece Una de 6, 6 a 6 Y más 6 Con fuego, con luz Con Kronos Todo 6, eh Lo vamos a dejar así Repoker de 6, 6 Y al pozo de una 45% aumentado Es de 770 y algo Así que 1100 y se muere Aquí vamos a hacer 5 5 Y todo lo demás Ya, whatever Son débiles al viento también Así que todo esto está Bastante bien Va a recibir daño aumentado Ahora con Kallus lo vamos a rematar rápido 670 y en el turno de Kallus se morirá Tengo muchas cañas ya de pescar ahí Tengo demasiadas cañas 4, 6, 6 6 4 Otro 6 No, vamos a ver el nuevo finisher Vamos a ver el nuevo finisher Por primera vez Está guapo Colomillos de luz 919 Y muerto A ver si me ha tirado otra tromba de luz Otro rayo de luz Ojo, huevos 350 PS En defensa más 40 Y en defensa, defensa más 80 No voy a pillar la foto Porque estos huevos están Muy bien Frito está muy sabroso Eh, pues me están Este juego siempre me da hambre, tío El bat en Kato No sé cómo lo hace Que siempre me da hambre Porque hay un montón de comida Pero bueno Pero acertar con la intensidad del fuego No es nada fácil Para mantener el calor adecuado Se necesita mucha tensión ¿Será que si utilizo los huevos Con un magnus de elemento fuego O algo así Me sale una gallina? O algo Se lo vamos a meter a Misuti Bueno, primero vamos a pillar esto Y se lo vamos a meter a Misuti en el deck Para meter las defensas y demás A capa de hammering Ok Vamos a metérselo ahí a Misuti A el magnus Estaba diciendo Vamos a metérselo a Misuti Los huevos O sea El magnus Se entiende, ¿no? Ah, vale 350 PS Y me sube la defensa Con lo cual es un magnus muy bueno Lo malo es que se va a podrir Como toda la comida que tenemos En algún momento Tengo alguna Algo de comida podrida más Este lo vamos a dejar Porque la carne podrida Mete veneno Y está bien Ah Vale Lo vamos a dejar así Yo creo Se le ve bien quizá también Aunque pegue poco Meter la tromba de luz Mete más la carne Que la tromba de luz esta Pero bueno Que se ha quedado muy anticuado Las trombas de nivel 1 Vale Vamos a continuar por aquí Por la derecha Y a ver si encuentro Lo que hay que hacer O... Ojo A ver Debió de correr Y llegar aquí Por los pelos Agotó sus fuerzas Y murió Apoyado en el muro El cadáver tiene algo En la mano Ojo Magnus de constelación Pegasus Ahí tenemos otro Tío Ahí tenemos otro No contesta Parece que está muerto Ahí tenemos otro Magnus de constelación Nice Y vamos a continuar A ver si puedo Evitar a este enemigo No Ocupa todo el pasillo Vamos a derrotarlos A ver Entonces es Seis Seis Siete Siete Seis Seis Vale Está bien Está bien Buen combo Buen combo Lo he dejado muy debilitado Pero no ha muerto 1110 O sea Tienen 1150 O 1200 De vida Justo los huevos Una de dos Y seis Y dos Y estará muerto ya Pues ya casi le voy a Tirar otro Nada Lo voy a sacar así Ah pues tenía que haberle Tirado más porque Ah no Si Si se ha muerto Si se ha muerto Vale Defensitas por aquí Dos Uno Y así lo voy a sacar Tenía que haberme Defendido con fuego Porque él está pegando Con agua Me parece Si El enemigo pega con agua Me tenía que haber Defendido con fuego Con la cámara nueva Ojo Vale Tres Ah Se que resistente Buah Tres Tres Cuatro Cuatro Ah no puedo mezclar elementos Uno Tres Vale Lo acabo de romper Tenía que utilizar el finisher He roto todo mi combo Pero bueno Vale Vale Con Sela Vamos a Hacer un 8 8 Cuatro 8 Confío 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 No Confío de mal Confío de mal Vamos a romper Creo que lo mato igualmente Si Debería estar muerto Ahí estamos Vamos a pillar Ojo Puños de laverna Para Sabina Pero esta fotillo Con la cámara de nivel 3 La quiero Debería haber pillado El Magnus Para Sabina Porque no sé En qué momento Voy a tener que utilizarla Obligatoriamente O me va a apetecer Utilizarla Así que Debería mejorar Los mazos De todo el mundo Pero bueno He pillado la fotillo Ojo Magnus Ráfaga Cortante Para Estela Iba a decir Para Para Calas Nos están poniendo Un poco al día El mazo de Calas Porque hace tantísimo Que no lo tenemos Que ya nos han dado Un finisher de nivel 7 Nos están dando aquí Una espada Bastante buena 155-93 Vamos a cambiarla Por Algo que esté Desaturizado Por ejemplo Las cañas pegan más Que las espadas cortas Estas sin magia Ataque 4 Defensa 3 Vamos a quitar 1-4-3 Algo que tenga Valores similares No parece que tenga Ninguna espada corta más Así que Vamos a quitar esta Vale Vamos a continuar por aquí A ver si Encuentro el final O lo que hay que hacer O lo que sea Seguro que Por el otro camino Me he dejado una Tina con ¡Eh! Aquí Este está vivo Oí decir que Al fondo de este laberinto Hay un camino Hacia el cielo Así que me vine Pero vaya En la dirección que vaya Oh Lo he leído mal Pero vaya en la dirección Que vaya Lo único que veo Son muros Y más muros Tuvo que volver Sobre mis pasos Pero ahora no puedo seguir Porque hay monstruos A ambos lados Y la salida está ahí mismo ¿Qué hago? A ver si hice algo más Si no fuera por los monstruos Podría seguir Hay uno ahí ¡Wow! ¡Qué miedo! Vamos a A derrotar a los monstruos Y a ver si Esto tiene pinta de boss Voy a echar un ojo Primero a la derecha Ha dicho que la salida Está ahí mismo ¡Ojo! Entonces para que eran Las aguas de las tinas Vamos a Investigar esto Por aquí Voy a hacer este combate Por si acaso Tiene problemas Para respirar su... ¡Oh! Ok Su piel está seca Y cubierta de llagas Vale Vamos a ayudarle Con agua cristalina A ver Su piel ha sido hidratada Y ya no tiene llagas Te ha sacado algo Del bolsillo Y te lo ha dado Has conseguido El magnus Campanas del destino Que esto Creo que es para Misuti A ver ahora Ah Solo necesita Un agua cristalina No me va a dar Vale No parece que me vaya a dar Nada más O sea que Con un agua cristalina Ah Y aquí en este altar No parece que podamos Hacer nada Vamos a Vamos a checar Esto Porque creo que Es un Fincher De nivel 7 De Kronos De A Misuti Esta vez Es de No es de Sela Es de Sela ¡Ojo! Nivel 7 para Para Kalas Nivel 7 para Sela Con 4 Con 4 valores Ahí 3, 2, 5 y 7 Creo que A Algunos de los magnus antiguos De los Finishes antiguos Lo vamos a quitar Este es de nivel 4 Todavía me podría servir Este es de nivel 5 Ah Este es de luz Ah Que luz es el elemento Que más tengo con Sela Pero es de nivel 3 Yo creo que se ha quedado Un poquito obsoleto ya El destino de luz A ver si me dan algún Algún magnus Un poquito más fuerte Un Fincher de luz Un poquito más fuerte Que esto Porque otra cosa Quizá el de Tirar el de oscuridad Me vendría mejor Pero pega mucho más Así que vamos a quitar El de luz Por el de Kronos Al final De hecho Viene en En venir con el agua Cristalina y demás Vamos a hacer este combate Ahora que Tiene pinta de boss No pues Suena Suena enemigo normal No era No era boss Bueno Vamos a pegar Con lo que se pueda Vamos a hacer una de 4 4 Póker de 4 Póker de 4 Póker de 6 Póker de 6 Y lo he conveado Mal Pero bueno Y Sorbon mágico Ahí está Sigue vivo Pero por poco Ya está debilitado A ver Una fotillo Con la cámara Buena Si vas a tirar Yo creo Cualquier cosa ya Porque debería morirse pronto Voy a tirar el Fincher De hecho Con esto Debería ser suficiente Si no te voy a decir Disculpa Torit style Energía Viva Ahí está Ya ha sido más que suficiente Muerto Y solo queda uno Espero que por el otro camino Ahora que lo pienso No me haya dejado Poder del titán Si sube el ataque Espero que por el otro camino No me haya dejado Ningún magnus interesante Porque aquí me están dando Fincher de nivel 7 Espero no haberme dejado Nada Gente Espero no haberme dejado Nada 3 3 4 4 7 7 7 Y estos enemigos Me da que Oh pues son débiles al agua 1208 Debe tener 1250 1300 Como mucho No tengo nada más para atacar Así que lo vamos a dejar así 1250 Entonces No ha llegado a 1300 Creo No sé exactamente Que número he dicho antes Pero no llega a 1300 Vale He pillado la Creo que he pillado No sé que era el otro De fuego Pero Le he dado Estaba amaseando ahí Sin querer Vale Ha dicho La salida está justo ahí Pero yo no veo la salida Justo ahí Vamos a echar un ojo por aquí Si no voy por el otro Magnus Magnus Porque me ha dejado un ojo por aquí Porque me he dejado ya dos caminos Me he dejado ya dos caminos Y al final estoy perdido en el laberinto Un poquito El otro me ha dicho La salida está justo ahí Pues yo no la veo Vale 7 7 6 6 6 6 6 Y así se va a quedar Voy a tirarle a Ambar 50% de daño de fuego Son débiles al fuego y al... No, me he equivocado De enemigo Eran Eran diferentes Vas a pegar con esto Y esto Y con todo lo que se pueda Así consigo matarlo Así se va a quedar Voy a tirarle a Ambar Ya que estoy Vale, se queda muy debilitado Vamos a... Ojo, tengo los colmillos de luz ahí Vamos a tirar esto Y esto Y así desbricamos un poco Y ahora no le voy a tirar gran cosa a este enemigo Vamos a hacer una de 2 1 Y lo voy a dejar así Espero que sea suficiente con un espadazo 98 Más... 111 Ah, sí, suficiente Nice He calculado bien Defensa de agua Una manzanita también está bien Y una de estas Y así lo vamos a dejar Golpe helado, ojo Y me congela a Sera F Vale, se viene Misuti Vamos a ir curando Por si acaso Al final de esta zona Hay algún boss o algo Que... No lo recuerdo Si había boss Ojo Cerveza No sé de qué De dónde ha salido el Magnus Pero se ha transformado En una cerveza Que cura 850 Es la primera vez que lo veo Así que habrá Habrá ascendido De algún otro Magnus Que tendría por ahí Pero no Nunca En ninguna de mis partidas Yo creo que haya tenido La cerveza esa Vas a hacer 1 2 3 4 5 5 Confieses el de nivel 7 Y este debería morir de una Pero no Más 64% de 943 Se queda muy debilitado Unas defensas por aquí 3 3 3 3 3 Y así Lo vamos a dejar Vale, con Sela Que ya la tenemos disponible Va a ser una de 3 3 3 Y me he quedado empanado Pero no, no es suficiente Ah, sí que es suficiente Me estoy confundiendo todo el rato Con la animación del enemigo Ah, foto O sed de sangre Sed de sangre De una, ¿no? Sed de sangre Me cuadra Me cuadra eso Vamos a seguir mejorando el mazo de calas Con esta sed de sangre Buenos drops están saliendo por aquí Alguna que otra Un rayo de luz Antes Un aset de sangre aquí De oscuridad La manera de calas Es que tengo Algunos Tengo bastante de luz Y bastante de oscuridad también En plan Son dos elementos antagonistas Esto Ataque 8 Defensa 5 A la mierda Vamos a continuar por aquí A ver si encuentro la sedita A ver si encuentro la sedita Sin dejarme Magnus Importante Parece que este era el camino secundario Así que nice He conseguido el Magnus Pleatel de la despedida What? Tiene buena pinta esto Tiene pinta Magnus De curación O de subida De nivel O algo Sirve para que Liuz Suba a la clase 5 Ojo Pues menos mal Que no me lo he dejado Pues ahí tendremos a Liuz A clase 5 Era uno de los últimos Que me faltaba Por subir a clase 5 Así que me viene perfecto Y sé que el camino Que me he dejado Debe estar a izquierdas Desde aquí Así que vamos a matar a este Y vamos a continuar por la izquierda Ocho 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 Ojalá hubiera podido hacer todo ochos Y le vamos a quitar Muy poco Vale a ver aquí Una cervecita Vamos a darle una cervecita a Sera Que se lo merece Y un vinito también Y un té Estamos mezclando aquí mucho Estamos mezclando mucho Vamos a dejarla así Estamos mezclando La que se va a pillar Sera Aquí 1720 Se va a pillar una full Vida ahí De la hostia Vale aquí vamos a hacer Uno Dos Tres Ah no tenía que haber hecho Eso así Fuck Voy a haber combinado mucho mejor Pero se muere igualmente Así que hemos ahorrado tiempo Tromba Oh Explosión de cruz de nivel 4 Me rentaría Quedarme aquí Farmeando o algo Porque estamos pillando Un montón de drops Buenos Me rentaría Matar un montón De enemigos Y mejorar A tope los decks Estamos pillando Muchos Máculos buenos Aquí Vamos a ver si tengo algo Cutricho Para Mira Un valor 3 Por uno Uno dos siete Y este valor 3 Mejora seguro Algún Alguno De Mira Tengo aquí un nivel 1 Vamos a mantener el nivel 1 El ámbar Con el tiempo La sebe de cedro Se transforma en ámbar Después de arrojarle Un trozo de ámbar En el combate Usa el grito de cronos De nivel 2 O sea que este es el El ítem que necesito Para mejorar los gritos Vamos a cambiarlo por Por ese rayo de cronos Y vamos a continuar por aquí Al final he dicho que Este iba a ser un capítulo Un capítulo corto Ya llevo 40 minutos Y no se ve El final de la zona pronto Así que va a ser un capítulo Tan largo como todos los demás Voy a tener que combater Es así porque hay muchos combates Ojo Hemos llegado al final parece Es así de largo porque Porque ha habido muchos combates Pero parece que estamos llegando Al final de la zona No se si por aquí va a haber algo oculto Estoy envaseando como Como un cabrón Por si acaso hubiera Alguna cosita Pero hemos llegado al Si hemos llegado a la salida Justo Justo digo que va a ser Que estaba siendo un capítulo largo O sea que Que va a ser un capítulo más largo De lo que De lo que eso Justo encontramos la salida Podemos ir a Capella O Capella del Jardín de la Muerte Y podemos ir a Gemma Que parece la ciudad Lo que vamos a ir es al siguiente capítulo Porque vamos a guardar por aquí Han sido 40-41 minutos prácticamente De el laberinto Así que hemos atravesado la zona entera Estamos ya por debajo de las nubes ponzoñosas En el laberinto Y vamos a llegar al pueblo de Misuti Al pueblo de los hijos de la tierra Estamos aquí en En Dur 41 horas de juego Ya sé gente Dejadme un comentario por ahí Dejadme un buen like caso Si os gusta lo que estamos haciendo Y nada más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós ¡Gracias!